En el marco del aniversario número 127 de la comuna, por su aporte a Villa Alemana, desde el mundo de las artes, la cultura, el servicio social, la educación, el deporte y los derechos humanos, siete villalemaninos y villalemaninas fueron reconocidos por el Consejo Municipal como ciudadanos destacados. Hicimos un reconocimiento muy especial, el segundo en el marco del aniversario de Villa Alemana, el primero fue bomberos y ahora nuestros ciudadanos y ciudadanas destacadas. Hubieron nombres hermosos que hoy día lamentablemente ya no nos acompañan, pero dejaron grandes huellas y grandes legados también, enseñanzas. Y hubieron otros que merecen todo el mérito de nosotros y el reconocimiento a ellos y ellas porque realmente tienen una labor hermosa en Villa Alemana, dejan un granito de arena y es importante que Villa Alemana los conozca y las conozca, que sepan que son de Villa Alemana lo que entregan a nuestra comuna. Ceremonia que se realizó en el Teatro Pompeya de Villa Alemana, en que los homenajeados mostraron su gratitud por el reconocimiento recibido. Nunca me imaginé que todo el sacrificio que tuve cuando llegué a Villa Alemana iba a ser reconocido en el año 2021 en medio de un consejo, como se dice, transformador, que transforma la vida, las emociones. Me siento comprometida, me siento contenta, me siento homenajeada y claro, es como cuando eres niña y te regalan una muñeca, ¿verdad? Me motivó la ceremonia y agradecimiento a toda la comunidad, a los señores concejales, a la señora alcaldesa. Así que más que agradecido y me voy feliz, me voy feliz porque mi mamá logró lo que quería. Junto a los siete homenajeados de este año, también se reconoció a quienes fueron ciudadanos destacados en 2019 y que por la pandemia no tuvieron ceremonia.